Este 15 de octubre es la gran celebración del Día Nacional del Bastón. Tenemos al señor Alfonso Pérez, representante de la Población Visual en Onda. Bienvenido a las noticias, Alfonso. Gracias, Andrita. Un saludo cordial para ti y para todos los televidentes y todos los oyentes que están sintonizados a esta hora. Sí, efectivamente, el próximo martes vamos a celebrar desde las 9 de la mañana en el Parque de las Américas el Día Nacional del Bastón. Lo vamos a hacer por segunda vez. Ya en el año 2022 hicimos el primer acto y este año no va a ser la excepción. Vamos a tener invitados visuales de San Sebastián de Mariquita. Esperamos que los visuales de aquí de nuestro municipio asistan y que asista la gente de la administración municipal. Porque realmente el bastón ya tiene ley, ley nacional, que es la ley número 2266 del 26 de julio de 2022. Entonces vamos a cumplirle a la ley del bastón celebrando este gran evento. Va a ser algo muy sencillo, pero que de verdad, créanme que si se le pone atención, la gente se va a ir muy contenta y se va a ir aprendiendo algo. ¿Eso a partir de qué horas el próximo martes 15 de octubre? Va a ser a las 9 de la mañana en el Parque de las Américas. Entonces estamos invitándolos a sí mismo, invitándolos para el 11 de octubre, es decir, el viernes, a las 3 de la tarde, a la Cámara de Comercio, a toda la gente de la asociación, para presentar la primera reunión informativa como presidente de esta asociación, Sandrita. Muchísimas gracias al señor Alfonso Pérez por su presencia hoy aquí en la Noticias. Bienvenido siempre. Gracias, Sandrita. Muy amable, muy cordial y a toda la gente un saludo muy amable.